La mayoría de las chiquillas que están ahora en la selección se están recién formando. Son de primero, octavo básico. Octavo básico, primero medio, algunas de segundo. Pero, como les digo, son la mayoría que están en formación. La idea es que ya el próximo año ya sea un equipo más competitivo para llegar más arriba. Entrenando harto, entrenando mucho. Nos juntábamos entre nosotras y también en los entrenamientos de la escuela de deporte. Ha sido complicado por el tema de la pandemia. No hemos podido entrenar mucho, al menos los últimos dos pasados años. Pero igual es emocionante. Y nos hemos esforzado harto para llegar acá, entonces es grato estar acá igual. El Provincial de Bolio del Damas, que está organizado por el Departamento de Educación, por la ilustre Municipalidad de Cabrero. También nuestro liceo, Manuel Sañarto, presta las instalaciones. Y el equipo del liceo, Manuel Sañarto, también está participando con el equipo de Damas. De aquí sale el campeón en Damas, que va a ir a representar a la provincia de Bio Bio. Ahora vamos a disfrutar el tercer lugar con Nacimiento, creo. Y ahí esperamos llevarnos la medalla del tercer lugar para que las chiquillas no se vayan tan tristes. Me siento demasiado bien igual. Agradecer a todos los equipos que pudieron venir. Con mi equipo recién estaba empezando igual y es muy bonito y muy agradable todo el ambiente que se forma aquí. Y vamos a aprender mucho también, nos ayuda en el crecimiento. ¡Suscríbete al canal!